Bueno, ¿vieron cuando la tecnología, cuando las comunicaciones no funcionan? No funcionan, o tenés un programa en vivo, tenemos que seguir adelante, pero bueno, hicimos todos los esfuerzos necesarios y ya estamos en contacto con Leticia Rodríguez. Quiero presentárselas, mujeres queridas, porque ella es coordinadora del movimiento pan-africanista argentino y de Latinoamérica. Teníamos pensado hacerlo por Zoom o por Meet, pero bueno, esas cosas de la tecnología, así es que vamos a ir nomás por una comunicación tradicional, el teléfono, pero bueno, la vamos a conocer también porque tenemos una foto para presentárselas. Entonces, Leticia Rodríguez. Hola, Leticia, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenas noches. Perdón por la mala conexión. Ay, no, qué perdón. Gracias a ti es mi culpa. Qué perdón, lo único que falta es que uno tenga la culpa, uno, vos, nosotras, todas tengamos la culpa de las pésimas comunicaciones que tiene el país. Así que, Leticia, gracias, gracias por estar porque sé que además no estás acá en la provincia. ¿Dónde estás, Leticia? Contanos. Bueno, no, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la predisposición y el interés. Yo estoy en estos momentos en Santiago del Estero, que es la provincia, que es la cuna de la afrodescendencia, aunque muchos no lo sepan y no lo creen, es la cuna de la afrodescendencia en Argentina. Bien. Es una provincia histórica, es la provincia más vieja de la República Argentina y tiene su gran historia con respecto a nosotros los negros. Bien. Así te denominás vos, ¿no? Nosotros los negros, así como me dijiste. Sí, por supuesto. Bien, bien. Porque provenís de raza negra, ¿sí es? ¿Es lo correcto decir eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Leticia, y contame acerca de este movimiento panafricanista argentino y de Latinoamérica y con sede también acá en San Juan, a la que vos perteneces. Contame un poquito su historia y a qué se dedican, cuáles son las actividades que realizan acá. Bueno, el movimiento panafricanista es una ideología, una cogiente de pensamiento. Movimiento social, es un movimiento político, cultural, filosófico, económico, que data desde mucho tiempo. El movimiento panafricanista está a nivel mundial y ya indica el pensamiento de la lucha negra. El movimiento panafricanista nace ya por la época, la revolución de Haití, que esa fue la primera revolución simayona. Los panafricanistas somos simayones y eso significa que siempre estamos en búsqueda y en la lucha por la libertad y por la esclavitud, no solamente esclavitud física, sino también en contra de la esclavitud física y en contra de la esclavitud mental. Ah, eso te parece. Y también es la que reina bastante hoy en día. Nosotros en el movimiento panafricanista, el movimiento panafricanista es relativamente nuevo en Argentina. ¿Vos sos sanjuanina, Leticia? Yo soy sanjuanina, soy sanjuanina y el movimiento panafricanista en Latinoamérica pertenece a la Corte Internacional Panafricanista Garbellistas y Mayor Rastafari que se funda a principios, fines de los 90, principios del 2000 en una convención en España. Cuando vos te referís, Leticia, perdón, cuando vos te referís a que son un movimiento de un determinado corte ideológico y político, ¿tiene los objetivos estos que me dijiste? Es decir, reivindicar la libertad y luchar contra la esclavitud. Básicamente eso, ¿qué otros idearios tienen? Nosotros reivindicamos la negritud, la conciencia negra, el afrocentrismo. Hoy en día los movimientos actuales afrodescendientes en todo el mundo han sido cooptados por un eurocentrismo. Nosotros escribimos nuestra propia historia. Nosotros le decimos a nuestros hermanos negros, dispersos por todo el mundo, sacados de África, como los fuimos sacados todos, que nosotros tenemos una historia y que nuestra historia también está escrita por negros y no está escrita por el eurocentrismo. El movimiento panafricanista data de, para ubicar un poco mejor a la gente, data de la, desde que salimos de, desde que nos sacaron de África hasta el día de la fecha. O sea, nuestra lucha empieza desde ahí, desde que nos sacaron de África y nos dispersaron por el mundo. Leticia, y en todo este movimiento al cual vos pertenecés, ¿qué lugar ocupa la mujer? No, porque la mujer es clave. La mujer es clave y te puedo nombrar a alguien que, la pueden conocer todos, Willy Mandela, ella es panafricanista, fue panafricanista, una mujer que reivindicó nuestros derechos, al igual que la esposa de Marcus Barber, que es nuestro referente panafricanista, al igual que Irene Yambá. Y son mujeres invisibilizadas por las nuevas luchas, por decir, las luchas postmodernas de hoy. Mujeres de la lucha de base, de calismo y de la lucha del movimiento negro. La mujer ocupa un lugar muy importante porque la mujer, al igual que en todas partes del mundo, es la base de la lucha. ¿Y de qué forma, por ejemplo? Así como África, África es mujer, nuestro continente es mujer. Sí, sí. ¿Cómo han conmemorado este 8 de marzo en tu movimiento, Leticia? Este 8 de marzo lo hemos conmemorado recordando a nuestras mujeres panafricanistas, que desde su palenque, desde su quilombo, hicieron tanto por nosotras las mujeres de hoy y por empezar la lucha, que hoy se continúa, pero, repito, se las reivindica y que se olvida cuál es el fundamento de la lucha de la mujer negra en el mundo, que es lo que hace el panafricanismo. Ubicar a la mujer negra en el mundo, se reivindica y se reivindica su lucha. Las luchas de hoy, hay que tener en claro que las luchas de hoy, feministas y afrofeministas, no parten de ningún eurocentrismo, sino parten de nuestras mujeres negras de África, desde la época de la colonización hasta el día de la fecha. Contame un poquito, Leticia, sobre el movimiento acá en la provincia, al cual vos pertenecés, cuántos son, cómo está conformado. El movimiento acá en la provincia, como así en el país, es un movimiento negro, perdón, es un movimiento nuevo, estamos en, digamos, acá en el país, estamos en un proceso de documentación con la gente que está con nosotros, con nuestros hermanos africanos, descendientes argentinos que están en todas las provincias, de Córdoba, entre Ríos, Corrientes, de la Patagonia, el Norte, Argentinos. ¿Cuántos son más o menos de tu comunidad acá? Y aquí en Argentina la comunidad africana... No, en San Juan decía, porque yo no sabía que había... En San Juan, mira, en San Juan, no se tiene, todavía no hemos logrado tener un censo exacto en San Juan, porque el censo que se ha tomado a nivel nacional, el último censo, ha sido una cuestión general. Y más que nada, digamos, el censo se hizo obviamente por parte del Estado y por parte de los organismos afrodescendientes que pertenecen al Estado, y no ha sido puntualizado en San Juan. Es por lo que también nosotros venimos luchando por puntualizar en cada provincia cuántos hermanos africanos descendientes tenemos, porque siempre todo se centra en Buenos Aires. Claro, pero por ejemplo yo decía... Pero acá te puedo decir que hay bastantes, que un par de años éramos pocos. Quizás te puedo tirar una data sobre mi familia, sobre mi padre, que él, tanto en Argentina como en San Juan, está de la década del 70. Bien. O sea que ya de esa década nosotros estábamos acá. Ah, mira vos. Pero digo, cuando ustedes se juntan a planificar, a organizar actividades, a divertirse, ¿por qué no?, a conversar, ¿cuántos suelen ser que son una familia completa? ¿De cuántas personas? No, nosotros estamos acá en San Juan específicamente, yo estoy a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, y estamos sentando las bases en San Juan, y estamos documentando, reuniendo y documentando a gente, porque en un movimiento como el nuestro, que no es un movimiento partidario, al igual que son otros movimientos del país de afrodescendientes. Es un movimiento social, podríamos decir. Claro, pero también es político. Más allá de lo folclórico, que puede representar la raza negra para el mundo, que fue como nos mostró, ¿no es cierto?, el europeo, el colono, mostró solamente un elemento folclórico, los negros somos un elemento de lucha. Claro. Leticia... Nuestra historia está basada en lo folclórico, en nuestro baile, en nuestra cultura, en nuestro arte, pero también está basado principalmente en nuestra lucha. Perfecto. Leti, y aquí en San Juan o en el país, ¿han incorporado también a los senegaleses? Todos los hermanos, porque el movimiento panafricanista, el movimiento panafricanista se une a todos los africanos del mundo, estemos donde estemos. Bueno, Marcos Barbie decía, no importa donde tú estés, si eres negro, eres africano. Bueno. Nosotros no sectorizamos, no dividimos, para nosotros no hay afrodescendientes, para nosotros hay africanos descendientes, y todos son africanos, estemos donde estemos. Ese es el movimiento panafricanista. Las personas que estén interesadas en comunicarse con ustedes, por diferentes razones, para colaborar a lo mejor con tu organización, para, bueno, conocerlos un poco más, ¿por qué no? Porque por ahí uno a uno le llama la atención también a otras culturas, claro que sí. Sí, por supuesto. Entonces, para intercambiar también elementos culturales, ¿cómo pueden hacer para ubicarlos acá en San Juan Leti? Y por el momento, les dejo mi mail, o pueden entrar a mi Facebook, que es Leticia Rodríguez, y ubicarme por ahí. Bien. Estamos en un proceso de, acá, tanto en San Juan como en Argentina, de armar el movimiento. De igual manera, el movimiento está armado en todas partes del mundo. Bien. Nuestros hermanos están en todas partes del mundo, y, bueno, también ocupan cargos importantes dentro de los congresos y de los gobiernos, tanto en España como en Inglaterra, como en Estados Unidos. Quiero nombrar a los principales mentores de la Cuarta Internacional Pan-Africanista, el doctor Umbolo de Tufili, vinculado al movimiento negro de pan-africanistas, garbellista de Colombia, desde sus 13 años, su militancia es activa como activista de Simazones, consultor de asuntos de comunicaciones negras, miembro del Comité Internacional de Líderes, presidente del Grupo Ecológico Héroes de 1990, y consultor de Naciones Unidas en los Derechos Humanos. Y al doctor Aguín Fuguea, escritor, periodista, historiador, secretario general de la Cuarta Internacional Gabrieta, pan-africanista Rastafari, y cofundador de las Panteras Negras en España. Bueno, espero que también luego haya, en la conformación de esas autoridades, y de esas autoridades de tu movimiento, que también haya una mujer pronto. Leti, querida, para finalizar, entiendo que hace muy poquito han sido ustedes... Mujeres, perdón, hay mujeres, hay mujeres integrando tanto en nuestro grupo, en los grupos de todo el mundo, como en las oficinas hay mujeres, y como te decía anteriormente, bueno, yo soy una de ellas, y como te decía anteriormente, nuestras mujeres en el pan-africanismo, cumplen un rol fundamental, son las mujeres, nuestras mujeres cumplen un rol fundamental, que si bien, quizás, vos me dices, no se puedan conocer, porque no son, son mujeres invisibilizadas, dentro de la misma lucha feminista postmoderna, tres mujeres de la lucha de base, que hicieron a todas estas luchas de hoy, que vemos por noticieros y por la televisión. Y te puedo nombrar una, que es Willy Mandela. Bien. Leti, este, por supuesto, que va a ser nuestra primera comunicación, cada tanto te vamos a estar llamando, llamando para que nos cuente cómo va el proceso de conformación de la organización acá, del movimiento acá en la provincia, y en fin. Pero finalmente, porque ya se nos va el tiempo, y tenemos mucho más programa por delante, que a raíz de las comunicaciones, ¿viste Leti lo que es esto? Se nos ha ido pasando el tiempo. Por eso es que te invito para un próximo programa, ya cuando estés en San Juan, a lo mejor ya te venís a la radio. Quería preguntarte, porque las han distinguido el otro día, a través del Consejo Deliberante de Rawson, contame de qué se trató. Sí, sí, por supuesto, la concejal Lucía, Lucía Muñoz, nos ha distinguido a mi hermana y a mí, justamente a por el, con la lucha, el trabajo. El trabajo de la mujer y la lucha de los africanos descendientes, y bueno, con una distinción muy bien recibida, y muy orgullosa y muy agradecida por tenernos en consideración y abrirnos sus puertas para lo que nosotros podamos necesitar. Más que nada, porque hoy en día, en Argentina, como en San Juan, de la provincia donde yo estoy, ya hace muchos años que hay hermanos africanos que estamos nosotros también. Y ya organizándose. Está bueno este trabajo de visibilización, por supuesto, está bueno este trabajo de visibilización y que la comunidad, todas, vea más allá del folclore, vea a una potencia como lo somos nosotros, como continente África, nuestra madre tierra. Leticia, ¿tu hermana cómo se llama? Ya que está, la vamos a nombrar. Sí, hermana Laura Guadalupe, Laura Guadalupe Rodríguez. Bueno, bueno, a ambas las vamos a invitar próximamente, gracias Leticia, un gusto conocerte. Muchas gracias a usted. Eso, son adorables, muy simpáticas, y bueno, y también, muy, con muchas, digamos, este, ganas de comunicar todo lo que ustedes están haciendo, así que acá hay un canal, acá hay un lugar, y bueno, próximamente ya te vamos a invitar personalmente para que nos cuentes más, este, cómo está el proceso de conformación del movimiento panafricanista argentino y de Latinoamérica. Leticia Rodríguez con nosotros. Hasta pronto, Leti. Muchísimas gracias, y me despido con ustedes con un saludo en idioma suahili, que significa libertad, ujuru. Ujuru. Muy bien, muy bien. Gracias Leti, con ese mensaje nos quedamos. Beso, hasta pronto. Leticia Rodríguez, coordinadora del movimiento panafricanista argentino y de Latinoamérica, aquí en Ni Tan Buenas Ni Tan Santas.